Bueno, bueno, ¿qué tal profesor? Yo muy bien, muy bien ¿Te has visto el vídeo? Que si me he visto el vídeo, sí, sí, sí Seguro, ¿eh? He ido saltando un poquito, la verdad He ido saltando porque la clase de Willy No vale, es que decir Esto es como una academia de Hogwarts Willy a lo mejor es el Slytherin Y yo soy un Gryffindor ¿Sabes? Cada casa tiene sus maestros Bueno Pues no vaya a ser que al final me toques la escoba Si no me equivoco es esta partida la que querías Que mirásemos 16-16, ¿qué das? No, no, la que yo te dije a 21 Mato a 21 ¿A 21? A ver, ¿y dónde está esa? No me dejó descargar más partidas Pero que esta está bien, ¿no? 16-16 Estás de la última que has jugado, creo Pues sí, dale, si quieres Dale, si quieres Está de malo porque esta es un poco de noob ¿Pero cómo que de noob? Vamos a ver, vamos a ver, de noob Escúchame Lo primero, pies en el suelo Tienes 80 horas jugadas, Vegetta Es decir, yo entiendo que te pienses Pero que 80 horas jugadas eres un bot Es que es lo que hay Lo que tienes que hacer es aprender Hacer 16-16 contra esta gente Que tendrán 2.000, 3.000 horas Escucha, seré un bot Pero he matado más querubis ¿Quieres dejarme acabar? ¿Quieres dejarme acabar? Y luego mirar de abajo Diego Teniendo 80 horas Hacer 16-16 contra gente que tiene 2.000, 3.000 horas Es la leche, Vegetta Pero la leche Gracias, profesor Te voy a dejar Te voy a hacer lo mismo que Willy ¿Vale? Me vas a decir tú Lo que tú estabas haciendo en cada momento Y yo te digo el por qué está mal O por qué está bien Vale, vale Voy a serte honesto, eh Durante todo Vámonos a ver Mira, aquí estaba cargando la partida A ver ¿Esta es mi cámara? Bien, bien Este eres tú ¡Wow! Ahí está con un cuchillo de 4.000 pagos Según Lolito, 45.000 ahora mismo Mira, mira Ahí lo lleva Mira, al suelo Aquí estaba concentrándome Ah, no Aquí me habéis insultado Perdón, Fran Disculpa Es que aquí me habéis insultado Habéis dicho algo malo de mí Ahora entiendes muchas cosas, ¿no? Ahora Claro Pero, Fran, es que ha puesto Ha puesto Una partida aleatoria Y esto no puede ser No puede ser, Fran Aquí esto era Tristón Momel, ¿no? Sí Vale Estaba triste Me habíais trolleado Habíais hecho alguna cosa Y estaba mirando para abajo, sí Vale, vale, vale Pero con el cuchillo Con el cuchillo de 4.000 euros Era un Tristón Pero con el billete Cargado El Tristón, pero no pobre Ahí, ahí, ahí Vale, vale No pobre Mira, aquí voy con la pistola ¿Vale? Vale Aquí veo como pilla a Ruby Y ahí pilla a Lolito Y digo Pa, 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 pa Pa, 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 pa Y alguna bala le he tenido que meter, ¿eh, Fran? Digo yo, ¿no? Y ahí ¡Guau! Ahí me salieron todos Y qué voy a hacer yo Si me han salido todos Hostia ¿No? Entonces, tú Cuando entras a rampa Sí Aquí lo que piensas O sea, dispara con los moñones, ¿eh? Cuidado Aquí cuando What the fuck Y el arma Y el arma Camuños que meto Camuñazo Bueno, vale Vale, no hay arma Pero da igual, no hay arma No hay arma Mira, me estoy fijando aquí Que la estela de la bala No va donde yo estoy apuntando Porque me estoy moviendo a la vez que disparo Bueno Dentro de eso En plan Yo creo que es más el hecho de cómo piqueas ¿Vale? Cómo te abres Es decir Fíjate que tú a este tío le puedes piquear Te puedes O sea, puedes Hacer este uno versus uno Este challenge Sin necesidad de que a ti se te vea medio cuerpo Que él quiere que se le vea medio cuerpo Mejor porque no puede hacer otra cosa Pero tú sin necesidad de agacharte Y perder el movimiento Si te pegas más adelante ¿Sabes? Si te pones aquí Sí Tú a él le ves solo la cabecita Y le puedes ir dando más fácil Haciendo a des Moviéndote Si me pongo más adelante No me tapa Lo rojo eso Si me pongo aquí Es que me tapa un poco, ¿no? Claro, pero Un poquito más adelante Y a la derecha Vale, vale, vale Que te cubra Pero con esto Lo que me refiero es Siempre que tú tengas Un encontronazo con alguien Intenta Que se te vea La menor parte posible Sobre todo Del cuerpo para arriba ¿Sabes? Vale, vale, vale Escucha Y me han salido todos a la vez Pero escúchame Vegetta Vegetta, escúchame un segundo Aquí Cuando tú entras con el cuerpo todo abierto Y saltas Sí Y luego les dejas de mirar Vale, a ver No, te voy a decir lo que pasó Vale, cuéntame Le disparé al de arriba Dije Buah, buah, buah Le he fallado, ¿no? Porque he fallado Y dije Voy a por él Salté para ir a por ellos Y cuando salté Me aparecieron los tres Pero escúchame una cosa aquí Nunca mires al otro lado Es decir Cuando a ti te están disparando Sí Vale Ahora en vez de ponerte a disparar Y seguir disparando Y mientras te mueves con la A Hacia la izquierda Vale Puedes seguir disparando Tú giras la cámara Esto es algo que le dije a Willy Y que Willy Para él fue todo un descubrimiento Tú no necesitas girar la cámara Para moverte hacia el lado Aquí lo correcto Tú mientras le das a la A Sigues disparándoles ¿Tú qué haces? Te giras Claro Es que lo roleo Sí, es verdad Tendría que Es verdad, es verdad Sí, se supone que te mueves A la misma velocidad Es lo mismo, es lo mismo ¿Sabes? Y tú por lo menos tienes el chance De cargarte a alguno Mientras te disparan O matar al que te está disparando a ti ¿Sabes? Pocos Sí Porque ahí había tres Pero alguno Ya, ya Es que ahí me han salido los cuatro Entre los de arriba y los otros Ahí poca cosa Mira, cacto, cacto Ah, poco a poco Vamos pillando Y ahora tú me vas comentando Yo tengo memoria fotográfica Es decir Me quedo con todo Fran, no te preocupes Es que todo esto para mí Es una esponja No te hará falta verte el vídeo No te hará falta verte el vídeo repetido Me lo veré seguramente Si me voy a dar un me gusta Grande ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? Tenéis K-Drop en la descripción Una página donde podéis conseguir Cuchillos, pepinos Guantes, tochos Dragonlores Además, si usáis el código STAX Tenéis un 10% de bono de depósito Y 50 céntimos gratis Ya sabéis Darle ahí ¿Aquí qué haces? Aquí Con el cuchillito un poquito ¿Sabes? Perfecto Compras una más Mira aquí Guau, guau, guau Aquí no ha habido fallo Aquí te comes la piña No, bueno Le mire a mis compañeros A ver qué están haciendo ¿Sabes? Un poco ahí Ha sido un fallo ese mirarles Bueno Eh Ahí muere uno Y digo ¿Dónde? Ahí Digo Tranquilos Planto bomba Y planto aquí Y dirás ¿Por qué? Porque no sé muy bien dónde plantar También te digo Ya, yo eso lo tengo en cuenta Yo tengo Y aquí voy con Lolito Y digo Eh, cuidado A ver si vienen por detrás ¿Qué te parece? Bien, bien Ahí estabas A ver, esto no lo entiendo Lo apuntar a la pared Siempre tienes que intentar apuntar Aquí Ahí creo que estaba haciendo el tonto colorito Ah, vale, perfecto No, tranquilo Bueno, hay cosas que ¿Sabes? También estamos También estamos creando contenido Lo entiendo Claro, estamos creando contenido Y tengo que ¿Sabes? Lo entiendo, lo entiendo Vale, ahora ¿Por qué, por ejemplo? Sí Al pasar la ronda Y tú Tener el bonus Y ganar dinero No te compras nada de utilidad Es decir Sí Todo el dinero Que te ha dado Que te ha dado la ronda Eres el que más dinero tiene Del equipo Con una diferencia abismal Luego detrás tienes a Guillem Pero no lo puedes coger como referencia Menos esta partida Comprado Ninguna utilidad Ni una Te voy a decir por qué Díselo Porque en este mapa No sé dónde tirarlas Entonces digo Para gastar el dinero No estamos ¿Sabes? En esta vida Hay que saber Perfecto, perfecto Pero te voy a dar otro tip Aquí se pueden dropear las naves Si tú no sabes tirar Nada Dame la mía Que la tiro yo Claro, claro Pues eso Dímelo, dímelo Vegetta, cómprame Vale, vale Muchas veces guardo Porque sé que voy a morir La siguiente ronda Y digo Voy a guardar el dinero Para tener billete Voy a andar pelado Ya, ya, ya Lo entiendo ¿Sabes? Sí, sí, sí No, pero está bien Y aquí entro en corta Veo como a Willy Le cae algo No, no cae nada Humo Vale Fíjate Y aquí está Loli Y aquí digo Le cubro No, pero ahí no Ahí no te pongas nunca Porque ahí le molestas Ahí lo que tienes Ahí lo que tienes que hacer tú es Coges y aguantas una posición A lo mejor te pones aquí en la derecha Te pones aquí Escondido O te quedas justo además Donde está Willy Con Willy en corta Y piqueáis los dos juntos ¿Sabes? Si jugáis juntos Los dos con las armas Porque si te pones al lado Del que está plantando Tú imagínate que estos tíos de aquí Tienen granadas Escuchan que plantáis Y en cuanto plantáis A lo mejor los tiran dos granadas Te matan al lorito Y te matan a ti Eso sí Yo no sé si tiene sentido Pero en el momento Es difícil Es espectacular Pero a ver Esto no es Para echar broncas Ni nada Es simple Mero hecho De información Frank, yo te gusto decir Que si tú tienes que ser Un dictador Sé lo que No, pero no lo soy No lo soy Pero no lo es Frank no lo es Claro que no Frank no es un dictador Y no me obliga a decir esto ¿De acuerdo? No me obliga Ahora Uno detrás Muerto el de atrás Toma Uy, no sé cómo va Me viene a pa Me lo pelo Bueno Aquí al final Es una ronda Un poquito random Bueno, un poquito no Mira pa Me lo pelo Porque es una máquina Bien pusheado Vegetta Para farmear Con la SMG ¿A que sí? Sí Sí, sí He dicho He dicho Mira, queda poco tiempo O hago algo espectacular O se me va la gente Y me meto Me metí por el humo Es que claro Esa la gente no lo tiene en cuenta Vaya, ¿cómo bajan los viewers? Me meto en el humo Efectivamente Veo que se me están yendo Y digo Tengo que hacer algo increíble Me va a dar algo Este me va a costar Me cago en 10 Escúchame, BG ¿Qué cojones haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué teniendo ¿Por qué teniendo una macla Tiras al suelo Por comprarte Por comprarte la SSG? Esto lo comenté en el directo Es que no se me escucha Cuando estoy hablando Aquí digo Ostras, Frank Que me he equivocado A ver la SSG Sin utilidades también De nuevo Sí Bueno Ya te he dicho Ya, ya, ya No sabes Gracias a no tener utilidades Ahora ahorré Para centrarme Mía, mía Como se mueve la mirilla ¿No? Aquí vuelve Pero hay que aprovechar Hay que controlar el recoil Bien, Herubi Le dije Bien, Herubi Mira, aquí doy dos tiritos Digo, porque lo he visto A Frank De vez en cuando Que dispare Y cuela Pillando, pillando Aquí nada Aquí ya miro por detrás Un poco Y un poquito por ahí Ah, ya dije Ahí tiene que haber uno Digo, me va a salir por abajo ¿Qué le pasa al punto este? Está un poco tuerto, ¿no? Sí, pero bueno Está tuerto por el Por la ganas de punición Ya, ya Hombre, ya me imagino Matas a los dos ¡Wow! Sí, bueno Claro Ahí igual habría que haber aguantado Un poquito más en corta Y el que se abriese Pero está bien Y jugar con tu compañero De nuevo Con la SG La magia Ojo, veje un molo aquí Esta ronda estaba travieso A ver Sí Y lo tiro ¡Wow! Ahí no está mal Ahí está Si hay alguien por allí Buenos, buenos molos Ahí al side Nada, si muchas veces Es que No se me reconoce El buen jugar Aquí controla atrás A los compañeros Por si entra alguno Bien hecho El mirar atrás aquí Aquí te quedas de quieto Aquí Y aquí dije Lolito No, no, no Ah, no, fue el Ubi Sí Se lo dije el Ubi Ahí mal hecho No, no, no Porque me lo iba a pelar yo Se lo dije el Ubi Además me acuerdo De esta situación Muy bien hecho Porque tengo memoria fotográfica Muy bien Está bien hecho Pero ¿por qué? Porque ahí el Ubi No tiene que piquear Ya que le puede matar Y a ti no te espera nunca ¿Entiendes? Porque al tú no haber piqueado En todo el rato Que estaba haciendo el Ubi El uno para uno El tío nunca te va a esperar Ahí va a entrar el tío Mirando al Ubi Intentando ver si el Ubi Le vuelve a piquear o no Era easy kill para ti Y el Ubi se la jugó Punto negativo para el Ubi Muy bien El César lo que es para el César No, intentes ahora Arreglarlo Vegetta Venga, va Sí Aunque era mío Sí, es verdad Claro, claro Guimo Mira, toma ¡Wow! ¡Wow! Sí Sí, sí Y aquí saco el cuchillo Para flexear No, Fran Es que Como ves Poco se puede decir Bueno, de momento Vamos ganando Claro, cuando ganas las rondas Es muy fácil Te quiero ver de CT Quiero ver ahora Alguna rondita Que se complique un poco más Sigamos Tranquilo, tranquilo Hay partidas que Pues Hay uno que es hack Claro Ojo aquí Piquea Y ahí Y ahí Aquí, mira Aquí Páralo, páralo Aquí vi de un fallo muy grande Fran Sí, no ibas con el arma Deberías de haber ido con el arma antes Ese Ese Pero ya me he dado cuenta yo Ahora verlo Perfecto Perfecto Entonces bien Eso es lo que tienes que darte cuenta Aquí he hecho un shoulder pick Fake Mira, ¿qué es eso? ¡Wow! Sí, un shoulder pick Los maté yo a los tres, eh Los maté yo a los tres Ya, bueno Pero porque nos están apuntando nosotros Si no llego a aparecer yo Mira lo que he durado Mira lo que he durado Este da la ruir, anda Vale, aquí anclando bien Aquí VG te recomiendo Por ejemplo Algo que estaría muy bien Tú aquí dentro, por ejemplo ¿Ves? Tú estás aquí Sí Ok, en la rampa Tienes a Lolito en corta Y tienes a Willy en punto Con la bomba Con todo delante humeado ¿Tú qué puedes hacer? Puedes coger y te puedes meter Aquí detrás de los sacos Y detrás de los sacos Pues ya tienes Ponte que estás full cubierto Del que te viene detrás Y además Le puedes cubrir perfecto al Willy Si se le suben aquí arriba De la caja O si el tío Cuando se vayan los humos Está por aquí atrás Y más con una SG Es verdad De hecho ahí también Podría ponerme donde me has dicho antes No ahí a la derecha Aquí, ¿no? El problema de ponerse aquí Es que si te viene uno por detrás Te tiene la ventaja ¿Sabes? Ajá Igual si Lolito Te mira corta Desde aquí Y tú y Willy Podéis tener toda esta zona ¿Sabes? Si así estáis cubiertos Entonces sí que puedes estar tú aquí Y en el momento en el que a lo mejor Willy dispara o le disparan Tú puedes abrirte Y ayudarle O simplemente anclar De aquí se puede anclar Aquí arriba Vale, vale, vale Bien, bien, bien Me parece bien Sí, sí, sí Si es que todo lo que dices Es ideológica Claro Sí, sí De eso se trata Vale, muy bien Y ahora vas a mirar detrás Porque nadie lo mira Seguro que aquí nadie lo gritaría Y el tío sale del punto Y casi se carga Sí A Lolito Pero bueno, estaba Willy ahí cubriéndolo Bien, bien Tú has hecho tu trabajo ¿Querías ir detrás? Recojo un poco utilidad Pero no había ninguna Está bien Está bien, está bien Me gusta Lo importante también De la comunicación en el equipo El hablar todo el rato El quién cubre cada cosa El fijarte a ver tu equipo Qué es lo que está mirando Para yo cubrir lo que no está mirado Lo que pasa aquí compañeros Es que no se callan, Fran Si es que me sale mal Lo sé, me suele pasar también A ver, aquí vas medio con el Ubi Sí Sin utilidad Sin utilidad Es verdad Pasa nada Pero bueno, eso lo vuelvo a decir Pero ya lo sabemos Se disparan entre ellos Y mira, aquí va a salir este ¡Uh! Mira, como Ah, me la como entera Te la comes enterita Como a ti te gusta Vegetta Sí Y mira, aquí el Ubi Se sube A su marcha, ¿no? El Ubi ¡Uh! Y esa flash Mira, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Bop! Y ahí entro Ahí harías el Arriba lo tienes Y te sale el otro de abajo, ¿no? Bueno, el humo ¡Mine! Esa fue la que me pasó Ahí donde me coloco Si quiero entrar Si quieres entrar A ver, yo aquí lo que te recomiendo Es cuando te han cubierto la izquierda Por ejemplo Te han humeado CT ¿Vale? Tienes este humo de aquí Y el tío sabes que está aquí ¿Verdad? Y otro Yo supuestamente donde estoy Ahí Para saber Tú estabas aquí Ah, estaba ahí Vale, vale Entonces estás donde está este ¿Vale? Más o menos Sí Entonces tú sabes que hay uno aquí Y otro que hay por aquí ¿Qué tienes que hacer? Otro que puede venir por aquí De apoyo al que está en medio Porque el humo cubre CT Este humo de aquí Tú lo que tienes que hacer es Te pones aquí A lo mejor en la izquierda Fíjate Aquí A lo mejor te pones aquí agachado Porque este tío no te tiene ángulo Esperas a que te salga este Que le tienes tú la ventaja Esperas a que te salga este Y una vez matas a este Este se te va a abrir Intentas matar a este Y luego al otro Eso es difícil ya Claro, te voy a decir El problema es que como habían matado a Rubi Y el de la izquierda Yo estaba ya a full con el de la izquierda Esto es normal, Vegetta Que te pase Esto es pillar el juego Y pillar el rolling Esto es normal Tienes que... Yo ya te lo dije Pero tienes que empezar a usar otras armas Que no sea la SG Sí, lo sé El AK, la M4 El AK hay veces que se me da bien Pero otros días... Ya, pero tienes que acostumbrarte Es que el AK es muy difícil Pero hay que acostumbrarse El AK es que es demasiado precisa Si vas al sitio Lo difícil obviamente es Pues como todo Pero, pero Dios mío Dios mío Sí Ahí me quemé mucho Bueno Un buen moloto Sí También... Intenta... Eso, no quemarte ¿Ves? Aquí mal Aquí muy mal Aquí muy mal Aquí fatal Ya me di cuenta Aquí muy mal Aquí tienes que aguantar atrás No hay que irles nunca Y más aún en un post plan Nunca hay que irles así En la vida hay que pusiarles Y menos con una SG La vez que me pasó ahí Que dije Guau, estoy tan quemado Que es que no puedo hacer mucho más ¿Sabes? Ya... Siempre se puede hacer más Siempre se puede hacer más Haces mucho sin morir Pero es verdad que los fallos Que tú dices Son los fallos que es verdad Que es que se ven A simple vista Movimiento Apuntar Ese tipo de cosas Son cosas que se van mejorando Poco a poco Jugando y practicando En deathmatch O jugando partidas Y poco a poco Lo irás cogiendo tú Yo te puedo indicar Más o menos El... Las cosas que veo así Y un poco más Tochas Tinky winky Tinky winky Tinky winky Aquí Mira tengo el AK Aquí tienes que avanzar Porque ahí no ves nada Nada Ahora mismo no sabes Ni dónde estás Pero no sabes Ni dónde estás Y fui haciendo shifting Y me choqué con algo Ahí Ahí Y nos pelaron los dos La verdad Ahí Y mira que Willy va a hacer un refrag Pero Se la llevó No os crucéis No os crucéis el humo Intentad Porque los humos Siempre vas a tener A un tío detrás tuya Hay veces que Si te lo puedes cruzar Si a lo mejor Metes una flash O tus compañeros Están entrando por el otro lado Para pinzarle Y aunque te mate Tengas al otro Sabes que me falla también Que tú esto no lo puedes ver Claro Pero te lo digo yo Que no miro a veces el mapa Y el mapa es muy importante El minimapa es la información Al igual que el comunicarte Con los compañeros El hecho de saber Dónde está cada uno Y qué está cubriendo En cada momento Te facilita Vamos Sobre todo al jugador Que sabe Le facilita Vamos La vida Que alucinas Es importantísimo Porque yo muchas veces Cuando juego con vosotros Sobre todo con amigos míos Que yo que sé Que empiezan a jugar Y tal Nunca les voy a pedir Que maten Porque en plan Sé con quién estoy jugando Estoy jugando con un amigo mío Que ha empezado a jugar Un juego que es muy difícil Y que la gente Que lleva aquí mucho tiempo Sabe jugar mucho Y meterte en un juego de estos De nuevo Es muy jodido Entonces yo no les voy a pedir Que maten Lo que sí que les pediré Es que hablen Porque no tiene nada que ver El hablar Con el matar ¿Aquí fuiste Todo el rato con la SG o qué? Pues sí Vale Molo y piña Me gusta Mira qué dos utilidades Me gusta Me gusta Lo estaba viendo Lo estaba viendo Aunque creo que no las uso No estoy muy seguro Ojo Aquí estabas pensando Si comprar más o no Y dices No compro más Porque más es vicio No se ve Pero Pero estoy abriendo la cajita Oh Perdonado Ahí está Ahí está Mira, mira, mira Mira Lo ves Es como lo sabía Memoria fotográfica Frank Vegetta Has quedado perdonado Siempre lo primero Lo primero Las cajas son lo primero En la que no le mola En la que no le mola Estamos ahí Aquí no le mola abrir tajas Así está Vale, dos contra cuatro Te quedas con Guillem Guillem cargándose a otro Axen, que hidro Ahí estaba yo La petroflipio Vale Cazas a este Mira como me lo peló ¿Por qué? Porque justo el compañero Yo vi que había entrado Había de tiroteo Muy bien Hacer el refrag El refrag Si no es uno es otro Ahí miro Digo vaya a ser Que haya otro Pero Que la bomba Ahí te quedas En uno contra dos Pillo la bomba Que os estáis poniendo Muy nerviositos todos Tiro una granada Me decís Si tenéis granada Me estáis poniendo muy nervioso Y tengo esto No sé ni qué era Eso Cuidado Y dije Uy, uy, uy Aquí tenso Me metí Y dije Vamos a Vamos a volver a Captar fuego Venga Uno muerto El otro está afk Si Al final la planté Me fui Y Todos pensábamos Que estaba guardando él A ver, a ver Mírame Porque creo que estoy haciendo Cosas bastante inteligentes Si Estaba controlando Aquí me estaba diciendo Ojo que viene Ojo Ahí se me dio Nah, pero Este Tira igual la flash Este no le da tiempo Horroroso Pero me mata, eh Según mis recuerdos Me acaba pelando ¿Lo ves? Memoria fotográfica Pero no le da Y gana la ronda Vegetta Y gane Es un clunch Es un clunch El clunch Es un clunch Todo el rato mirando a los pies Estoy leyendo tu chat Y me dice uno Todo el rato mirando a tus pies A los pies A ver, pues sí Sí Esto se llama Crosshair placement Dime Crosshair placement Se llama lo de los pies Es decir Que tienes que estar intentando Siempre que la mirilla Cada ángulo que cruces Esté apuntando O mirando Lo más cerca posible Donde estaría una cabeza En el ángulo Que te abras Crosshair placement Así es A ver El pelo Donde te lo pones Esto Crosshair placement Crosshair placement No, no Ahora sí Una nueva palabrita Para usar Una nueva palabra Que la tienes ahí Para el vocabulario No te acordarás De lo que es Pero la palabra La tienes Mira, mira, mira Es verdad Que a veces miro Ahí está Pero no pasa nada Es como Como si fuese una especie De espartano ¿Sabes lo que digo? Lucha contra este Del caballo de Grecia El caballo de Grecia Fran ¿Y no? ¿Cómo se llamaba? Aquiles ¿No? ¿Era el del caballo de Grecia? El uno Sí Aquiles Fran, de verdad Madura un poquito ¿Vas apuntando? Bueno Pero eso físicamente Mentalmente siempre Seremos unos chavales Vegetta Tú tienes que entender Que no son Aquiles Hay que apuntarles a la cabeza Mira, aquí Caja Es que ha sido Coger una He sido Coger una partida Por abrir la caja Vegetta No pasa nada Esta muerte No la hemos visto Yo te la perdono Tú me dijiste lo mismo Fran Tú me dijiste lo mismo En la partida Me dijiste No pasa nada Claro Te has matado Abriendo caja No pasa nada Nada Tú Fran También es que me has puesto Aquí en un compromiso Has cogido una partida Que bueno ¿Qué? Cuestionable ¿Pero cuestionable de qué? O sea, es decir Que ganamos Que quedas bien Contra un hacker Según el Herubi Y encima abriendo cajas En mitad de la partida Y te par... No sé Es verdad, es verdad Si es que a veces también Me hago de menos ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Hacerte un 1 vs 5 Cada ronda, Vegetta? No, no, no Demasiado Me matan Aquí... Esta pi... ¿Dónde estoy mirando? A la rampa de A Sí ¿Dónde estoy mirando? Vale, vale, vale Vale, 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 vale Sí Es que... En la derecha, en la derecha Aquí aumentamos a 9 kills Y aquí ya deberías desintear Ahí está Esto ya es... Sería el... Inserte música de Cigo Cierto que aquí Cuando ya empiezas a matar así ¿Sabes? Te vienes arriba Efectivamente Ese es un problema muy grande El poder del clip El poder del clip ¿Sabes lo que me temo? Que hasta aquí, Fran Que he matado mucho ¿Qué es? De partida Quiere decir que a partir de ahora Es pillamiento No, no, bueno No Es aprendimiento Aprendizaje Aprendimiento Aprendimiento también Y si no hay palabras que existan Para lo que sea Nos las inventamos Mira, mira, mira Ese estaba ahí Y yo le dije Que el Herubi Ten cuidado, eh Que ese... Rarete Se sabe cosas El Esnú Por aquí No sé este cambio que hice ¿Sabes? No Porque... No, no Te lo explico yo Porque el Herubi tiene en medio Habéis ganado medio Entonces uno de vosotros Puede rotar y apoyar Donde estén haciendo ruido O donde creamos que estén los otros ¿Sabes? Pues entonces sí Para ser apoyo numérico Sí, sí Pues asegurante Debe ser un Herubi Rota, rota Así es Y si no, tú dime que sí Aquí se van Aquí deberíais haber ganado Ah, porque Johnny Gamer Johnny Gamer está detrás Bueno, estamos bustos Vale, veje Aquí nos matan en el otro lado Y aquí tienes que ir para allá A ver cómo rotas Mira, mira Ahí tienes que ir con el compañero Ahí tienes que ir con el Willy Siempre Para el refrag Para el refrag, siempre Ahí con el Willy Y ahora a ver aquí Aquí tienes que guardarla Aquí me la has dito inteligente La verdad Aquí empezaste a shiftear en un sitio Aquí te dije yo que no shiftearas Seguro Sí Sí, sí puede ser Perfectamente Ah, sí Tú me pediste una Digle A ti Que te compras una a ti Creo, eh Es posible, sí Vale, Bambé Tú apoyas Uno de los de A Tiene que mirar medio Aquí Pa, pa, pa Dispale Me meten a Rubi Y ahí ya me salen Y me he pillado uno Ya está Vale, ahí veje Intenta cerrarte Vale, es decir Sí, quédate cerradito Ahora luego A la izquierda de Willy ahora Sí, sí, sí Sé donde dice Donde la esquina Esa de la izquierda Sí, sí He hecho uno de tu chat Dice Vegetta, cuando sueltes La SG Vas a ser buenísimo Tienes buen aim Gracias, mamá Y aquí, ábrete Salgo, salgo Salgo, salgo Toma Ay, vegetta Espectacular Después del comentario que he leído ¿Has visto que bien venía esto? Buena aim Dice Pues le he hecho la del surco La has leído tú En el comentario también Sí, pero porque te estoy dando Un vídeo espectacular Quieres hacer que sea mejor Que el de Willy, eh Bueno Ya Ya lo es Estaba viendo esto, Fran Esto es puro show ¿Qué hacemos aquí? Uy, compras un molo Muy bien A ver si me metes ahora El molo en rampa Hombre, sí Aquí siempre Mira, mira Te digo Fran, Fran Y tú me dices Molo BG Muy bien Y a ver que si molas Pero más molo Buen molo Me gusta Sí, sí Y aquí te estaba volviendo loco Aquí te estaba enseñando yo Dónde ponerte, ¿no? Sí, efectivamente Vale, vale, vale All right, all right Me parece extraño Que me digas aquí, eh Porque siempre me dices Ahí detrás de los Donde estoy ahí yo es buen sitio Y ahí también estamos Ahí no estás mal Para jugar conmigo Pero tienes que quedarte quieto Y apuntar más arriba Y nos vienen Y nos entraron por medio Y a ti no te vio A ti no te vio ahí Ay, me dijiste de hecho Pero tío, ¿cómo sigues aquí? ¿Qué te han visto? Claro, claro Porque Ponte que tú estabas más cerca que yo Y el tío me mata a mí Y a ti te deja Con la flash de Willy Que rebota contra Bueno, bueno, bueno A ver cómo juegas una fortradita Con Nadigel Mira, ¿ves? Aquí, aquí O sea, en plan Esto es a lo que te tienes que acostumbrar Tienes siempre que intentar Porque siempre estás como Apuntando al suelo O apuntando a la nada Tienes que siempre que intentar Mantener la mira Por donde te puedan salir Que es lo que te he dicho antes El crosshair placement Ahora a ver aquí ¿Qué haces? Piqueas con el Erubi Vale Tranquilo Tranquilo, tranquilo Este está muerto Bull, eh No está mal No está mal Ya, ya lo sé Ya lo sé Es que memorizo casi todas mis partes Es que ya sabía lo que iba a pasar ¿Te has visto, Frank? Pues antes has fallado En la del comentario, eh En la de Lime No, pero porque he leído Un comentario tuyo ahí Así que no me acordaba Lo que había pasado Pero vamos con esa pistola No soy muy buena, eh Ya Y aquí guardaste, ¿no? Aquí pregunto si se podía abrir La puerta esa Es verdad, me acuerdo de eso Dios mío Sí Y aquí no sé Bajar las escaleras, la verdad Pero no mueres, ¿no? No, no mueres Vale, guardamos Porque guardo Underground Ahí está Otro Molotov comprado Estamos a FK Pero atentos Abriendo caja Vegetta, aquí hay FK ¿Por qué? No, FK no Eso tú Mira, mira, aquí Apoyo a Erubi ¿Vale? Porque tú me lo dijiste Que tú estabas por la derecha Creo ahí Sí, sí, yo tenía B Mira, Molo Me encanta tirar Por esa ventana cosas, eh Y si vosotros tiráis Por esa ventana movidas ¡Wow! Aquí no mata a los dos Diría yo, eh No, no, no Lo de moverte disparando Me puse nervioso Bueno Pero sí es verdad que es Es que los nervios me pueden, Fran Lo entiendo Y te lo compro Las primeras partidas Porque estás aprendiendo Y a lo mejor Hay demasiada información Y demasiadas cosas Porque estás jugando Un nivel muy alto Además del juego Muy alto para las horas que llevas Quiero que empieces a Mecanizarlo ¿Entiendes? A que te sea normal El estar estático Mientras disparas Con ciertas armas Puedes acostumbrarte A disparar moviéndote Con pistolas Con Glock Con... Sobre todo con la Glock La USP menos Pero sobre todo con la Glock La Tec La Mac La MP9 La P90 ¿Sabes? Con sus fusiles Y ciertas pistolas Tú puedes disparar moviéndote Pero Tienes que acostumbrarte A estar quieto ¿Que te matan por estar quieto? Bueno Pues que te maten por estar quieto Pero tú sabes que le has hecho bien ¿Sabes? Sí, y ahí también No estaba apuntando a la cabeza Cuando... Porque con el AK Como sé que se me va tanto Tío Casi que siempre empiezo apuntando Por abajo ¿Sabes? Porque luego ya se sube Siempre apunta Tú arriba Y luego bájala Cuando llevas tres balas Bájala ¡Entra la UG! Sí Y se te ha caído un huevo Sí Se lo... Y lo recoges Sí, se me cayó Se me cayó Le pasa a los mejores, eh Le pasa a los mejores Lo que tiene tenerlos tan gordos Veje Vale, entran en B Van para B Van para B Se da al cal Buah, nos inflan a naves Bien aguantaba ahí Vale, ¿y ahora qué? Creo que... Que no lo hago bien, eh Mira cómo te mueves Ahí, sí Ahí la nave ya tirada ¡Ay, ay, ay! Aquí dejé pulsado Y se me fue la mirilla A Wisconsin A Wisconsin Sí, sí Por lo menos Provincia de Wichita Aquí lo importante BG Es que estés quieto Después de que estés quieto Es de que intentes jugar O sea, tenías la granada Esa granada La llegas a tirar aquí O da igual Donde la llegas a tirar Uno de los dos se la comía O los dos Lo que pasa es que se me olvida Tío lo que compro Ya, ya Es normal Por eso es lo que te digo Que tienes que ir eso ya Implementándolo en tu cabeza ¿Sabes? El hecho de tener en cuenta Considerar en cada una De las situaciones que hay Que puedes tener utilidad Aunque sea el hecho de decir Considerarlo ¿Sabes? El hecho de decir Hostia, puedo tener utilidad Le meto un ojillo ¿Cuál tengo? Esta, tal Igual no me vale O no sé tirarla Pues venga, sudo ¿Sabes? En plan, igual no la uso Pero a lo mejor tengo una granada Que si la tiro No molesta a nadie Y, ¿sabes? Igual les mato Una cosa Si tú tienes la SG O la UG Y estás jugando Con tu compañero Tiene una Deagle Y otro compañero Tiene una MP9 Deja que ellos Se vayan abriendo primero Deja que ellos Se abran Y luego ves tú Ellos se pueden abrir El largo Son más rápidos Pueden disparar moviéndose ¿Me entiendes? Tú no Tú tienes que estar estático Vamos allá Te dropean una M4 Aquí Y aquí ya dijiste No uso la piña Pues no me compro nada Exacto Otra vez apuntando Al del caballo de Grecia ¿Eh? ¿Dónde es el de Grecia, Fran? ¿Cómo que no? Véjese Es el caballo de Sorolla Ja, 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 ja Vale, estás abierto Las mato Aquí intenta aguantar atrás Intenta aguantar atrás Y que venga el compañero Pique el compañero contigo Y tú intenta matar A los que overpiquean Te explico Te voy a explicar algo Igual es un poquito Demasiado Si me he fumado cuatro porros Me lo dices Y paro ¿Vale? Pero si no En plan Es algo que yo creo Que te tengo que decir Mira Vale, aquí Sí Fíjate La primera en la cadera Dime Tres contra cinco Le le das tres contra cuatro Porque le le hubiera matado a uno Se supone Pero bueno Sí, sí Tres contra cuatro ¿Vale? Ellos tienen que plantar Y tú tienes una posición atrás Tú vienes justo Tú vienes justo De aquí de con Héctor Mientras el Lolito Está vivo bien Una vez el Lolito Muere Ahí Tú aquí ya no te mueves más Tú te quedas quieto Y esperas a que te crucen Vale, vale, vale ¿Ves? Este te va a cruzar Mira este Mírale Mírale lo que te va a hacer ¿Qué me ha pasado? Mira este Ya, a ese no lo he visto La reacción ha sido ¡No, Lolito! En mi cabeza ¿Quién ha matado a Lolito? ¡Wa! Yo lo entiendo Y aquí lo que he dicho es Me abro Mira, entonces aquí Mira, ponlo, ponlo Dale, dale Y entonces aquí te has abierto He visto de dónde viene el tiro Y salgo Y aquí me controla la gana del salto ¿Sabes? No salte Claro, pero aquí este tío ya te está matando Fíjate, este tío ya te ha matado Tú aquí ya has muerto ¿Lo ves aquí al tío? ¿Que lo tienes abierto? Sí, sí me ha visto Me ha visto Él me ha visto y que no le he visto ¡Wa! 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 Es que ¡Wa! ¡Cómo me ha puesto! ¡Wa! Y ya me fui a girar, eh Y dije Claro Pero esta es la kill más fácil Esta es la kill más fácil del mundo ¿Sabes? Porque no lo miras Pero sin embargo Si tú Le llegas a esperar Sí Aquí Sí, sí, sí Te tiene que cruzar y te lo largas Es muy difícil Ya leer este tipo de jugadas ¿Sabes? Es muy difícil Tú te puedes aguantar aquí Puedes esperar a que mate Que yo la cago en esto también, eh Que yo soy el primero que sale Porque digo que estoy en streaming Y tengo que dar un poquito de show Pero en realidad es porque también me gusta Me gusta salir yo Y que no ¿Me entiendes? No esperar Pero Pero el bien jugado sería Tú anclas desde aquí con Héctor el cross Si uno cruza lo matas Si no Información para nuestros compañeros Sabes que nadie ha cruzado No hay nadie en side Entonces tú has limpiado ya mil posiciones Sin necesidad de moverte Y tus compañeros tienen la información Que tiran a flash Y salimos todos Esto ya es counter next level Esto te lo digo Que podría no decírtelo también ¿Sabes? No, no Pero está muy bien Pero sí, es verdad Aquí muchas veces Como Si me ha dado un compañero Sé que va a cargar el arma Aprovecho para salir Muy bien El refrag Está muy bien Está muy bien Pero no he controlado Está muy bien El refrag Está bien El refrag hay que hacerlo siempre Siempre es mejor Que dudes Pero salgas A que dudes Y no salgas Y vendas al compañero ¿Me entiendes? Sí, sí Siempre, siempre Esto lo irás aprendiendo poco a poco Ah, sí Aquí me hiciste Y vender mi arma Para la digger Jaleo Sí, sí Bueno, está bien Está bien Nada, ya salgo tarde Hago así Esto es lo mejor Pásalo Pum, pum Nada Sí, sí Sí, sí La digger Sí, sí Nos matan a todos Yo he visto la cara Pero me lo he imaginado Espera Que no Si no he dicho nada La mirilla Me dice Ya, que sé que la miras Siempre miro abajo Debe ser que puede ser No te preocupes Ya te lo he dicho yo una vez Es por el estado de ánimo Cuando esté más contento Miraré más arriba Es que ha empezado Tristón ya la partida A ver aquí Pum Toma Y con el AVP Luego ese molotov de apoyo Para que no nos coman Muy bien El daño que les hemos hecho Ahí abajo, eh Ojo, ve que le ves Yo sí que le veo Pum, máquina Sí, exacto Y me dijiste Quédate aquí, veje Estamos bien, estamos bien Eres el seguro De safe Y ahora ya me voy Digo, vete Uf Ves, yo me voy Y si el tío me entra Tú le matas Porque tú estás preparado Él se piensa que no estamos preparados Pero estamos preparados Esta ronda Pum, la ganamos nosotros Esta ronda la ganamos nosotros, veje No mata a Fran Ahí, pum Y, y, y vienen Y ese, pum Ese, ese lleva a Chetos Este le mato y le mato Le mato yo Fran, no te preocupes Este es mío Me lo como Yo confío Oh, lo has visto, eh Wow No, man Me vuelve al humo Que vengan David Copperfield Me llama David, David Es Copperfield Toma Copperfield A Lerubi ¿Has visto cómo ha desaparecido Lerubi? Era Lerubi Y la ronda final Cuidado Que se viene Última ronda 12-11 Definitiva Aquí o se gana O se empata O todo O nada Creo que No mato a nadie aquí Efectivamente No matas a nadie Porque sabemos cómo acabas Pero a ver cómo la juegas Hay un molo Aguantas el tuyo Vale, bien Me gusta Sí, porque lo tiraste tú Me gusta Aguantamos utilidad Para luego los timings Aquí vi eso Y dije ¡Uh! ¡Wow! Doble de Lolo ¡Triple de Lolo! Inside Y aquí, pues, me estoy dando Un... Un... Vale No, pero está muy bien Porque se ha visto la bomba Abajo en rampa Y ahora se van Se van a entrar Van... ¡Wow! Una Deagle Ya, 20 de vida Se masca la tragedia Sí, pero... No sé yo, eh Extraña que me maten, eh Ahí, Fran Tan bien colocado como estoy Yo también lo dudo Que te maten ahí Bien colocado ¿A quién le van? Quienes están Lerubi Y yo estamos vivos ¡Atenos! Van a entrar A la bomba ¡Ay, tipe! Que entran, que entran Ahí entran Me estás dando Con el humo Edición, música épica ¡Wow! Y el Erubi El Erubi Lo cazan Su jugada, la Masterplay Izquierda, derecha Erubi Le quitan la gorra Izquierda no hay Derecha Increíble Y ganamos la partida ¡BG! Muy bien ¿Y qué pone ahí? J-MVP Yo J-MV El jugador valioso ¡BG! Muy bien Muy bien, Fran Te han quedado cosas claras Has aprendido algo ¿Te ha venido bien? No Es una mierda esto Lo puedes decir Mira Me ha venido bien Lo de pegarme al muro Para que no se me vea Tanto cuerpo Por ejemplo Sabes que eso es verdad Que yo muchas veces Me echo muy para atrás Y me dejo al descubierto Apuntar más Arriba con la mirilla Intentar Que esto tendré que hacerlo Con el tiempo De usar las Las armas con mirilla Pero es verdad Que intento Hacerlo Porque es que Con las otras Se me da mal Pero bueno Y utilidades Fran Muchas utilidades Si no para mí Para mis compañeros Que es lo importante Efectivo y wonder Efectivo y wonder Y tú veje Poco a poco Te irás haciendo Tú poco a poco Irás apuntando mejor Disparando mejor Te conocerás ya los mapas Los ángulos Donde te pueden salir De donde te suelen salir Sobre todo Para como puedes ir apuntando ¿Me entiendes? Eso se hace poco a poco Por eso yo no te he metido Caña ni te voy a decir nada Del disparar Del apuntar O de cualquier cosa de estas Yo te puedo indicar Lo que tienes que hacer O como se debería hacer Y luego ya ahí dentro Tú eso poco a poco Lo vas haciendo ¿Sabes? Eso lo vas cogiendo ¿Qué quieres Wolfram? Pero súbeme antes De que se vaya ¿Pero qué quiere el Wolfram? Ahora está en llamada Va a estar en llamada el Wolfram Si lo veo Lo veo Pero no se te escucha ¿Wolfram? Hola Hola Buenas tardes Buenas tardes Wolfram ¿Le quieres decir algo a Vegetta Para terminar la clase? No lecciones Todo lo que tú quieras El único consejo Que le doy a Vegetta es Sé tú mismo Vegetta Sé tú mismo Juega como tú quieras Y juega a lo que tú quieras Si le echas cuenta Bienestar Te quedas en silver GG Ostras Ahí te lo has dicho ¿Eh, Frank? Me ha dejado planchado Espérate Oye Lo importante aquí Es coger lo bueno De las dos cosas Hay que jugar Siendo uno mismo Pero haciendo las cosas bien No te lo has dicho No te lo has dicho